Diputado del Departamento de Arauca se encuentra preocupado porque al parecer no se estaría cumpliendo con la ordenanza donde a los frigoríficos se le debe entregar el 70% del impuesto del deshuello del ganado. El diputado del Departamento de Arauca, Marco Somoza, manifestó que no se estaría cumpliendo con este porcentaje y eso pone en riesgo la operación de los frigoríficos. El diputado del Departamento de Arauca. Con el tema de la carne no es un tema muy sencillo, un tema complicado porque la 1500 día tras día está requiriendo sus necesidades y día tras día siempre le van a atacar en buena forma la palabra a los frigoríficos mataderos como para intentarlo cerrar. El líder político aseguró que en el Departamento de Arauca solo estaría funcionando el frigorífico del municipio de Saravena y el de la capital del Departamento de Arauca. En el Departamento de Arauca hasta el momento están frenando el municipio de Arauca y el municipio de Saravena, dos excelentes frigoríficos mataderos. Y aquí donde hago una pregunta, ¿dónde están los demás municipios? ¿Cómo harán los alcaldes? ¿Qué convenios tienen? ¿Dónde está la UAESA? ¿Qué seguimiento le hace la UAESA a estos municipios? ¿O será que van a esperar que haya una calamidad pública cárnica para ahí sí llegar a empezar a hacer el trabajo que debe hacer la unidad de la UAESA el tema del producto cárnico? Yo pienso que el alcalde de Arauca, el doctor E. Telívar, tiene un convenio con Saravena, pues preguntarle si los están yendo a sacrificar. ¿Dónde están sacrificando los de TAMI? ¿Dónde están sacrificando los de Fortul? O sea, eso es un trabajo manconado que debemos hacer. Además que eso se debe hacer por salubridad de los araucanos. También le hizo un llamado a los diferentes alcaldes para que presenten los proyectos ante la Secretaría de Agricultura Departamental para que le asignen recursos a los frigoríficos.